Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación cursada por el ITG para participar hoy en esta jornada y realmente es un placer y un honor poder venir a contaros, hablaros un poco del programa Horizonte Europa. Como bien decía Santiago en la introducción, el sacar el maquillor provecho de estas comunidades locales energéticas todavía depende del trabajo de investigación y desarrollo que es necesario realizar para poder sacar el máximo partido de estas. Y entonces yo voy a centrar mi presentación a continuación en daros a conocer un poco el programa Horizonte Europa. Espero que aclare algunas de las dudas y que al menos consiga despertar vuestro interés, porque realmente es un programa muy extenso y un poco complejo. Entonces, ¿qué es el programa Horizonte Europa? El programa Horizonte Europa es el principal programa de investigación e innovación, o I más de más y más I, que pone a disposición la Comisión Europea. Está dotado de un fondo que llega casi a los 100.000 millones de euros para el periodo 21 y 27. Y es uno de los principales instrumentos que tiene la Comisión Europea a su disposición para alcanzar estos objetivos de un futuro sostenible, justo y próspero, no solo para las personas, sino también para el planeta. Y siempre, por supuesto, en concordancia con los valores europeos. Entre los sus principales objetivos podemos destacar que tiene la lucha contra el cambio climático y se fija en dedicar al menos un 35% de presupuesto a esta lucha contra el cambio. Va a contribuir a alcanzar los omnipresentes objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y, por último, busca impulsar, por supuesto, la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea. En este sentido, hace falta, a lo mejor, indicar que, a pesar de que, por ejemplo, en el campo de la investigación, el papel de la Unión es relevante y, por ejemplo, con un 7% de la aprobación mundial, disponemos en estos momentos del 20% de las actividades de I más D y casi un tercio de todas las publicaciones de alta calidad que se realizan. Realmente tenemos un papel muy importante en este caso. Pero, sin embargo, cuando lo comparamos con la inversión que dedican las empresas a la I más D, podemos ver que todavía estamos en unos valores un poco inferiores a nuestros competidores directos como Estados Unidos, Japón o Corea. Entonces, lo que busca también el programa Horizonte Europa es que sirva de palanca para lograr el desarrollo de esta innovación y desarrollo y conseguir que se obtenga una mayor inversión en las empresas en estas materias. Entonces, una de las principales cosas que tenemos que perder de vista es que, a pesar del fondo económico del que dispone el programa, este es un programa muy competitivo. Al final, en la Unión Europea estamos hablando de una población de casi 500 millones de habitantes y tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a participar en Horizonte Europa podemos hacer el símil de que vamos a jugar como en la Champions League de los programas de innovación y desarrollo. También, tampoco hay que apartar de vista que el panorama de ayudas europeas es bastante complejo y hay que, a pesar de que, bueno, hoy voy a centrarme sobre el programa Horizonte Europa, hay otras iniciativas de financiación que también hay que explorar y que pueden ser interesantes a la hora de buscar financiación para nuestros proyectos de I más D. Entre ellas, una que se acaba de lanzar y que entrará en los próximos meses y años en funcionamiento serán las misiones. Las misiones son cinco áreas temáticas en las que se van a seleccionar proyectos estratégicos y que podéis ver ahí en la transparencia cuáles han sido seleccionadas. Son la salud del suelo y la alimentación, el cáncer, la de océanos, la de las ciudades neutras en clima y la de la adaptación medio climático. Entonces, va a ser una nueva convocatoria de las que están empezando ya a salir los programas de trabajo y puede ser también una nueva oportunidad menos competitiva, podemos pensar, para participar en programas europeos. Y, además de esto, también lo que ha sucedido en este nuevo programa, que es el heredero del anterior Horizonte 2020, es la reestructuración de los partenariados público-privados. ¿De acuerdo? Entonces, son también otros programas que cuentan con una financiación pública, que proviene de la Comisión Europea, pero también cuenta con una parte que proviene de la empresa privada que define las temáticas que quieren desarrollar en investigación y desarrollo. Entonces, en este ámbito, en el ámbito de la energía, por ejemplo, es importante conocer el funcionario, la existencia de la KIC, la Knowledge Innovation Community in Energy, que es la más relacionada con el ámbito de la energía. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues simplemente tener en cuenta a la hora de involucrarse, no se trata de asustaros, pero sí que tenéis que tener en cuenta que realmente es un programa muy competitivo y que vamos a competir con los mejores expertos del área cuando participemos en estos programas. Por eso, pongo aquí la imagen del Spartan Race, porque, bueno, es una carrera llena de obstáculos y dificultades. Como ya he adelantado, el presupuesto total del programa alcanza casi los 100.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Y esto se reparte de siguiente modo. Os voy a mostrar la transparencia a continuación, porque el reparto presupuestario está en relación con los pilares en los que se estructura el programa. Tenemos tres pilares. Hay de ciencia y excelencia. El pilar dos de desafíos globales y competitividad industrial, perdón. Y el pilar tres de Europa innovadora, dirigida sobre todo a la innovación en empresas. Estos son los tres pilares y aquí podéis ver reflejados el peso que tiene cada uno en esta distribución presupuestaria. El gran grueso del presupuesto se va al pilar dos, al de desafíos globales y competitividad industrial. Se alcanza los 52,7 millones de euros. El segundo es el de ciencia excelente, que está, bueno, realmente es un subprograma muy dirigido a temas académicos. Realmente van a ser los centros de las universidades los que tengan más oportunidades de conseguir financiación en este ámbito. Y en tercer lugar tenemos el programa de Europa innovadora, que, bueno, financia, pues, sobre todo, financiar aquellos proyectos de inversión en pymes para que puedan llegar al mercado. Entonces, esta es una pincelada sobre la distribución presupuestaria y pasamos ya a contaros la estructura del programa en sí. Como ya os he adelantado, estos son los tres pilares de los que se componen. El pilar de ciencia excelente se subdivide, a su vez, en las convocatorias del ERC, del European Research Council, que son las convocatorias que buscan financiar o realmente identificar aquellos investigadores excelentes. Tenemos también la convocatoria de las acciones Marie Slobos-Kakuri, que son aquellas, bueno, que buscan fomentar el intercambio de los investigadores, la movilidad entre ellos y también, por ejemplo, financia la creación de redes de doctorandos para conseguir mejores resultados en investigación y desarrollo. Y, por último, tenemos la convocatoria de infraestructuras en investigación. En el pilar 2, que, como veis, compone el grueso del presupuesto, pues se divide en seis clústeres temáticos. Tenemos el clúster de salud, el segundo de ciencias sociales, el cuarto corresponde a la seguridad civil, el cuarto, que es uno de los grandes, abarca temas de digitalización, industria y espacio, el cinco, que es el que vamos a ver a continuación, que más nos interesa a nosotros, incluye cambio climático, clima, energía y movilidad. Y, por último, el clúster 6 engloba todas las temáticas relacionadas con la alimentación, la bioeconomía, los recursos naturales, agricultura y el medio ambiente. Y, por último, tenemos el pilar 3 de la Europa innovadora, en el cual los más relevantes son las convocatorias del EIC del European Innovation Council. Seguramente que habréis oído o conocéis anteriormente el famoso instrumento PYME, que funcionaba en Horizonte 2020. Pues el heredero de los instrumentos PYME son las EIC Accelerator, que están en instrumentos en funcionamiento, así como el EIC PipeFinder, que también es el heredero de otras convocatorias similares. Entonces, esta es la estructura fundamental del programa. Y, como veis, encontrar realmente la oportunidad de financiar nuestro proyecto no es tarea fácil. Por eso, una de las principales tareas es identificar muy bien en lo que somos potentes, en lo que somos fuertes, y encontrar realmente aquellas convocatorias, aquellos programas en los que vamos a poder tener más posibilidades de éxito. En este caso, hoy, por la temática de las comunidades energéticas locales, yo creo que las mayores posibilidades van a estar en el clúster 5 de energía. Y os voy a mostrar un poquito ahora, a continuación, cómo, además, de esta estructura inicial de tres pilares, pues el programa de trabajo del clúster 5 se divide, además, en destinations y en topics, que va a ser, al final, el área temática que nos defina el tipo de proyectos que espera la comisión. Aquí os muestro, pues, las seis destinations en las que se estructura el clúster 5. Las dos primeras de ellas, las otras dos primeras, están dedicadas a temas de clima. La 3, la 4 y la 5 son las que están más relacionadas con temas energéticos. Y, bueno, la 5 está ahí en un campo intermedio, pero también está relacionado con temas de transporte. La 5 y la 6 estarían más ligadas con temáticas de transporte. ¿A qué sirven estas destinations? Estas destinations lo que hacen es agrupar los diferentes topics, que son las temáticas que quiere tratar la Comisión Europea, y que comparten los mismos impactos que se persiguen al final. ¿De acuerdo? Entonces, esto realmente sirve a estructurar todas las temáticas, todos los desafíos que la comisión ha identificado, y daros cuenta, por ejemplo, que en este clúster, el número de topics, de temáticas, es de 188. Con lo cual, bueno, esto nos ayuda, las destinations, a poder clasificar y poder navegar más fácilmente entre el gran número de convocatorias, de temáticas que la comisión ha identificado. En este caso, las destinations 3, 4 y 5, la de suministro sostenible, seguro y competitivo, la 4, uso eficiente, sostenible e inclusivo de la energía, y la 5, soluciones limpias y competitivas para todos los medios de transporte, son en las que, en principio, podríamos tener más oportunidades de encontrar temáticas que encajasen con proyectos de investigación y desarrollo que estuvieran relacionados con las comunidades energéticas. De acuerdo, entonces, poniendo un poco en contexto la jornada con los programas europeos, pues aquí es implicado, bueno, las principales actividades que desarrollaría una comunidad energética y que pueden tener necesidades específicas en los programas europeos. La primera de ellas es la generación de energía de fuentes renovables, la segunda es proporcionar servicios de eficiencia energética, la tercera sería, incluiría el suministro, consumo y agregación, así como potencialmente la distribución de esta energía, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos, por ejemplo, y otro aspecto que sí que es importante y que también recoge en los programas europeos es el empoderamiento del ciudadano para que, bueno, se participe de un modo activo en la construcción de las comunidades y pueda involucrarse de este modo en su gestión. Teniendo en cuenta estos puntos de las comunidades locales energéticas, pues he hecho una selección de topics, de temáticas que la comisión ha seleccionado y que podría tener en encaje con nuestra temática de comunidades energéticas. Entonces, esto es simplemente una selección, yo os digo que cada destination tiene un número elevado de topics, pero, por ejemplo, aquí podemos ver estos siete topics que he seleccionado, cómo están relacionados con la parte de energía renovable. Entonces, el primero de ellos que voy a profundizar a continuación versaría sobre la integración directa de energías renovables en la demanda de la energía energética de la industria química. Tendríamos otros topics que están relacionados con la incorporación de energías renovables a la agricultura, a la simicultura. Otro topic relacionado con componentes o subsistemas innovadores para plantas de energía solar y concentrada o de concentración solar térmica, todos aquí relacionados con la parte solar. En relación con la energía eólica, tendríamos este topic que trataría temas de control integrado de parques eólicos. Y luego, por ejemplo, otros topics que buscan fuentes alternativas, como el desarrollo de combustibles basados en algas y combustibles renovables de origen no biológico. Además de ello, hay otra serie de topics que buscan soluciones digitales para definir las energías de las cadenas de valor internacionales y energías renovables, ya un poco buscando la conexión de toda la cadena de valor. Y otro topic que también es un poco diferente, relacionado con las interfaces tecnológicas, para poder gestionar las energías solar y renovables. A continuación, en las siguientes columnas, podéis ver el tipo de acción. Os lo explicaré a continuación con más detalle. Pero simplemente lo que tenéis que tener en cuenta ahora es que un REAS, un Research Innovation Action, son actividades con estado de madurez tecnológico bajo y que van financiadas al 100% para todos los participantes. Mientras que una IA es la Innovation Action, estamos hablando de proyectos más próximos al mercado y, en este caso, las entidades sin ánimo de lucro van al 100% de financiación, mientras que las empresas con actividad económica irían solamente al 70%. Con lo cual, os da una idea de la cobertura de vuestro presupuesto en el proyecto y de la madurez tecnológica que está buscando la comisión. Y luego, en la siguiente tabla, tenéis el presupuesto total para ese topic y el presupuesto que esperan para vuestro proyecto, para que las necesidades que han identificado en el topic sean tratadas adecuadamente. Entonces, por ejemplo, en el primero de ellos, el monto total de este topic sería de 10 millones de euros, mientras que esperan que el presupuesto para cada proyecto estaría entre los 5 y los 3 millones de euros para tratar todas las necesidades que la comisión ha identificado. Esto hace que en este topic se vayan a aprobar entre dos y tres proyectos. Con lo cual, nos da idea también de lo competitivo y de las oportunidades que tendremos en este topic de participar. Y luego, por supuesto, la fecha de cierre de la convocatoria, que es fundamental en proyectos europeos, pues realmente hacerlo con suficiente tiempo de antelación. Preparar una propuesta de calidad lleva mucho tiempo, con lo cual, cuando vemos ahí esas fechas que parecen casi un año desde este momento, pues bueno, realmente en la práctica es necesario comenzar con seis o siete meses de antelación a preparar una propuesta para que tenga posibilidades de éxito. Entonces, yendo ya un poco en el emudo, como estaba al principio, ¿no?, de la estructura, partimos de los pilares, llegamos a los clusters, a los destinations, y por fin llegamos a los topics. Esto es un ejemplo de un topic y que yo creo que la mejor traducción que podemos hacer de topic es una temática. Es una temática que la comisión, después de un largo proceso de deliberación, ha identificado que es necesario tratar y por eso saca este topic con estas características particulares para tratar de solucionar las necesidades que por el momento no han sido cubiertas. En esta parte podéis ver la información general que vamos a encontrar en cualquier topic. Nos dará el código del topic, el tipo de acción, la madurez tecnológica, el TRL es el Technology Readiness Label, eso es una escala de 1 a 9 de madurez tecnológica y luego, por ejemplo, nos puede dar información sobre los pilotos demostrativos que, por ejemplo, se esperan que se realicen. El presupuesto esperado también, al cual deberemos ajustar nuestro proyecto, si es un proyecto en una presentación en fase única, hay algunas propuestas que, debido al gran número de solicitudes que esperan recibir, se hacen en dos, se hace una evaluación previa sobre la memoria corta y luego sobre la completa. En este caso, la evaluación sería sobre la memoria completa y la fecha de cierre. Y lo que nos vamos a encontrar en el topic son dos apartados, el scope, el alcance y los outcomes. Estos realmente nos van a marcar lo que espera la comisión que tratemos y nos va a decir, en primer lugar, en el alcance, cuáles son las actividades que esperan que desarrollemos en nuestro proyecto y que nosotros deberemos cumplir. Realmente, si queremos tener posibilidades de éxito en estas convocatorias, tendremos que dirigirnos o cumplir estrictamente lo que nos piden. Y es uno de los pasos más críticos a la hora de diseñar, por ejemplo, un proyecto, es ver el encaje de nuestra idea de proyecto en lo que el topic pide. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este topic, de integración directa de las energías renovables en la industria química, podemos ver que lo que nos piden es que hagamos un desarrollo de tecnología y metodología para conseguir integrar fuentes renovables. Sí, vale, perfecto. Acabo esto y luego, como os decía, ahí podéis ver el tipo de actividades que se perseguirían y, sobre todo, por ejemplo, lo que se busca en este caso es ir más allá de incorporar energías o el uso de la electricidad para solucionar estos problemas de huella de carbono que genera la industria química e intentar, por ejemplo, integrar soluciones como fuentes de síndesis artificial o la conversión térmica de solar directa para realizar procesos químicos. Los outcomes son los resultados que se esperan que se obtengan del proyecto a la finalización o en el corto periodo a la finalización del proyecto y, entonces, bueno, generalmente son así un poco genéricos, avanzar en la base científica, generalmente se busca que la Unión Europea avance en el nivel de aceleración tecnológico de estas áreas, proporcionar soluciones innovadoras, permitir una alta penetración en el sistema energético o vamos a enfocarlo hacia la transformación del suministro de energía hacia soluciones sostenibles. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres aspectos, el scope, el alcance, los outcomes, que también nos lo marca el topic y el impacto que es común a todos los topics de la destination. Y, como veis, también, bueno, pues buscan también objetivos de la idea industrial y de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Pues, para... Realmente, bueno, lo que había hecho aquí, si vais sobre la presentación, podéis ver esta mi selección de topics para diferentes áreas. En este caso, por ejemplo, están las selecciones de topics para el área de edificación relacionadas con temas de energía. Aquí estaría otro ejemplo que vamos a saltar. Otro listado de topics relacionados con la gestión y el almacenamiento de energía. También aquí son uno de los popos de los todos los disponibles de los que hay. El ejemplo de disponible. Y luego, también, bueno, había puesto uno sobre los topics también que habíamos visto en la involucración de los ciudadanos, que también es una de las temáticas para la cual la comisión busca soluciones. Entonces, esto lo llevamos aquí directamente. Pues, daros información, los RIA y IA ya os he informado. El tipo de beneficiarios son todos aquellos entidades, en nuestro caso, somos miembros de la Unión Europea y en ella pueden participar entidades de la Unión Europea o países asociados. En este perfil estarían países como Reino Unido, Israel, Noruega y, ojo, porque Suiza puede participar pero no recibe financiación. Seguimos rápidamente un poco lo que os financian estos proyectos. La verdad es que al hablar, estamos hablando de lo que dijimos anteriormente, la Champions League de los proyectos de I más D, la cobertura es muy amplia. Os cubren costes de personal, típicamente los empleados, pero más allá. Os cubren también los costes de personal de personas desplazadas, los propietarios de pymes, se cubren gastos de su contratación y otros costes directos que incluyen viajes, dietas, equipamiento y otros fungibles o material necesarios para salir del proyecto. Sobre estos costes directos, salvo el de subcontrataciones, se genera un 25% de costes indirectos, con lo cual, también os podéis dar una idea que realmente se están financiando casi un 125% de vuestros costes reales del proyecto. Pues, nada más, aquí simplemente, bueno, simplemente rápidamente había hecho dos transparencias para aquellos aventureros o gente que se anime a participar en estos proyectos europeos, cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando no se tiene experiencia previa, que es necesario adquirir cierta experiencia en estas convocatorias, es difícil conseguir que se apruebe un proyecto en la primera vez que se participa, utilizar infodays para la construcción de consorcios es fundamental, como los brokerage y lo que ya habíamos comentado, la competencia es alta, realmente hay que ayudar si realmente nuestro proyecto tiene posibilidades de participar. Y, para aquellos que ya han participado y que ya conocen y que están un poco ya más habituados a participar en estas convocatorias competitivas, pues, los consejos es utilizar esta red de partners para poder identificar oportunidades que estén en otros planos, que estén a lo mejor fuera del horizonte Europa. El siguiente paso es animarse a coordinar, por ejemplo, darle paso a no ir solo como socio que, bueno, es una tarea más pasiva, sino que, bueno, tomar la iniciativa de liderar un consorcio y de dirigir la presentación de la propuesta. Consulta con todas las fuentes disponibles, NCPs, National Contact Points, toda ayuda es bienvenida y, bueno, pues, otras recomendaciones de, bueno, productificar, conseguir que todos los proyectos y más de los proyectos esperados. Y, bueno, esto era todo, simplemente, pues, nada, recordaros eso, que desde Zavala tenemos una experiencia ya de 35 años en la preparación de proyectos europeos y estamos, bueno, pues, encantados de colaborar con instituciones, empresas, centros, universidades para que tengamos éxito en Horizonte Europa. Aplausos. 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 Aplausos.